Familiares de Miguel Mora y Lucía Pineda Uau confirmaron el traslado de los periodistas a las celdas de las cárceles de La Modelo y La Esperanza en la ciudad de Tipitapa, tras pasar 38 días recluidos en las celdas del Chipote. La familia de Lucía Pineda visitó ayer a la periodista durante 15 minutos y afirma que se encuentra aislada y custodiada por un alto número de agentes del sistema penitenciario. El director general de la Policía, Francisco Díaz, brindó por primera vez una entrevista a un medio de comunicación internacional en la que justificó la represión perpetrada contra los manifestantes de la protesta cívica y alegó que la policía no ha asesinado a ningún ciudadano. En la entrevista al periódico noruego Dag Bladed, Díaz confirmó la existencia de grupos civiles armados que operaron en complicidad y bajo dirección de agentes policiales en la matanza de la llamada operación limpieza. Según el jefe policial, los paramilitares eran policías voluntarios. Es correcto que estos que usted llama policías voluntarios participaron en contra de los manifestantes. Pero están debidamente legalizados. Participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como establece a lo que dicen la derecha nicaragüense. ¿Por qué andaban con enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios. También policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase de montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios. Eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Quien dirige todas las acciones es un policía profesional. Y los policías voluntarios son de apoyo. La abogada María Luisa Abarca, encarcelada en El Chipote por realizar una protesta express el 31 de enero en Managua, fue liberada 72 horas más tarde. Abarca relató a través de las redes sociales que la Policía Nacional la obligó a desnudarse y hacer sentadillas en la celda, mientras la interrogaban repetidamente. Abarca reveló que la moral de los presos políticos en las celdas del chipote permanece en alto. José Ignacio Faria, integrante de la misión de eurodiputados que visitó el país hace dos semanas, describió a Confidencial las condiciones subhumanas de las celdas en que se encuentran los presos políticos de la dictadura Ortega Murillo. Faria, quien hizo público los videos de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en la cárcel del chipote, relata que en su visita tuvieron que utilizar las linternas de los celulares para poder encontrar entre las celdas oscuras a los periodistas recluidos. El eurodiputado cuestionó, Los cerdos en mi país se meten en mejores sitios que esas celdas. Es inadmisible, una vergüenza. Para conocer la historia completa los invitamos a visitar confidencial.com.ni. Un informe de coyuntura sobre la crisis económica del país, publicado hoy por la Fundación Icarahuense para el Desarrollo Social y Económico Funides, revela que en 2018 al menos 210.000 ciudadanos cruzaron la línea de la pobreza y proyecta que en 2019 la cifra podría crecer si el régimen de Daniel Ortega no ofrece una salida política a la crisis. El informe estima que el 29.9 y 32% de la población se encontrará en situación de pobreza en 2019, que se traduce a 1.9 y 2 millones de personas que vivirán con 1.79 dólares o menos por día en Nicaragua. Para conocer más de este tema, les invitamos a visitar confidencial.com.ni. El expresidente de El Salvador Asilado de Nicaragua, Mauricio Funes, dijo hoy en su cuenta de Twitter que se encuentra sin cuidado sobre la posición que opte el nuevo gobierno de Nayib Bukele con respecto a su condición de perseguido por la justicia salvadoreña. Los juzgados de su país solicitaron este lunes a la Interpol emitir una difusión roja para su captura, a lo que Funes respondió que su extradición no depende del Estado que lo solicite, sino de la decisión de Daniel Ortega. Funes es acusado de dirigir una red política durante su mandato presidencial para sustraer 351 millones de dólares de instituciones públicas. Una médica costarricense y activista para el desarme nuclear presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Género contra el expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, por presunta violación sexual ocurrida en diciembre del 2014. El caso fue revelado hoy por el Semanario Universidad de Costa Rica, donde detalla que el abuso se habría dado durante una reunión que la médico identificada por el The New York Times como Alexandra Arce von Herold sostuvo con Arias en la casa del expresidente. La denunciante relató que padeció un estrés postraumático por un largo periodo y relató lo ocurrido a varios familiares, amigos y compañeros de trabajo hasta que decidió hacer la denuncia animada por el movimiento MeToo contra el abuso sexual. Por su parte, el dos veces presidente de Costa Rica rechazó la denuncia en su contra y afirmó que ejercerá su defensa ante los tribunales de justicia y que no realizará mayores comentarios públicos.